Hola, muy buenas tardes. Y a esta hora es un placer recibir en Noticias Capital a Gustavo Cuellar, hombre de la Selección Nacional y del Fútbol Colombiano. Gustavo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Octavio. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Gustavo, qué gusto saludarte. Y primero, para que la gente entre en contexto, ha sido noticia en las últimas horas, porque estás pidiendo ayuda para regresar al país desde Arabia. ¿Cómo va el tema, Gustavo? Bueno, sí. Hace dos días envié una carta oficial al gobierno, a la Cancillería y a la Ministra de Relaciones Exteriores, pidiéndole un permiso de repatriación para algunos colombianos que estamos acá en Arabia. Entonces, esa fue la solicitud oficial que mandé. Y básicamente nosotros nos haríamos cargo de todos los costos de los viajes y de contratar las empresas privadas para que nos lleven hasta Colombia. ¿Has recibido alguna confirmación, alguna respuesta de manera oficial? Oficialmente no. Espero que sea respondida lo más pronto posible, porque cada día que pasan los días, cada que pasa el tiempo, se va poniendo la situación más compleja, más difícil acá. Entonces, no solamente yo, sino hay colombianos que están en una situación crítica y que deberían de ser escuchados. ¿Y alguna persona te ha respondido? ¿Sabes si recibieron la carta, si tienen el documento, si empezaron a gestionar algo? Bueno, yo he hecho el conducto regular, que es por medio de la embajada. Ellos también enviaron un comunicado, un e-mail contándole la situación a Bogotá. Ellos tampoco han recibido respuesta. Entonces, necesitamos, obviamente sabemos que hay muchas cosas para ser analizadas. No solamente el caso de nosotros, sino muchos colombianos que están en situación aún más crítica. Pero yo creo que el gobierno muy respetuosamente debería agilizar un poco, no solamente el tema mío, sino el tema de todos los colombianos que estamos intentando regresar a nuestra casa. Gustavo, en esa lista también hay otros deportistas, ¿no? Me parece que estaba Amanda Coneo, la jugadora de la selección de voleibol. Digamos, hay gente que está más o menos en tu misma situación, ¿no? Sí, está André Pizzo también, está Amanda, está Nilo Moreno Aspilla, que él está aquí en un equipo de Arabia también. Está Marco Pérez, está Ezequiel Palomeque, que ellos también están interesados en volver. Pero ya esa es otra situación. Y bueno, yo creo que es un caso de ponerle cuidado, de ponerle atención a todos los colombianos que estamos fuera del país y que queremos volver. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar contigo. También, digamos, toda la gente de Noticias Capital está muy pendiente de tu tema. Ojalá lo puedan resolver muy pronto y que puedas regresar a Colombia con tu familia y con todos los colombianos que están ahí. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde Bogotá y ojalá que salga todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por hacernos escuchar en nuestra amada patria y la verdad esperamos de que tengamos una respuesta positiva, si Dios quiere, por parte del gobierno. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por la atención.